Hola Antonio, ¿cómo va? Bien, te vamos a molestar un poquito para meternos en este tema. Esta es la lesión del changuito de vallos. Jorge Leyendecker, comienzo del partido de agropecuario y boca por la Copa Argentina. ¿Qué plantea la fiscal Celsa Ramírez del Ministerio Público Fiscal? Abrió un oficio ayer donde empieza a analizar en función de versiones de colegas que esta lesión se produjo o han detectado que se habría producido por apuestas. ¿Por qué? ¿Y cómo sería? Primero, vamos al antecedente de porvenir, donde ya ahí se quebraron gente del propio plantel, donde hubo una investigación, hubo allanamientos y detenidos. Pero cuando se habla de apuestas ilegales, vos en el país tenés hoy apuestas legales y apuestas ilegales. Están rastreando a través del ciberpatrullaje de la policía de la ciudad la dark web y la deep web, ¿qué están investigando puntualmente? En el mercado legal de apuestas, vamos a ponerle, boca jugaba con agropecuario. Vos podés apostar que va a haber un expulsado antes de los 10 minutos, lo cual es bastante complejo. ¿Cuánto paga? 100 a 1, porque ¿cuántas probabilidades hay de que te expulsen un tipo antes de los 10 minutos del partido o antes de los 5 minutos del partido? Pocas, bajas. Entonces, ¿qué están investigando ahora? Es cierto lo que dice Hugo en base a colegas, esto arranca recién, es de oficio. Es un delito muy complejo de probar en Argentina. Claro, ese es el tema. Salvo que alguien se quiebre, ¿no? O, en este caso, alguien detecte algo irregular. Como pasó con el porvenir, Carlitos. Bueno, por eso. Alguien se quebró ahí. Sí. En el vestuario alguien habló y a partir de ahí, bueno, se desencadenó. O se destapó una olla que recién empieza en el país. Porque vos tenés en cuenta, yo no quiero hablar de cuánto cobra un sueldo un jugador de agropecuario, pero digo, hay categorías de Nacional B, jugadores de Nacional B que no ganan un buen sueldo y casi no llegan a fin de mes, ¿no? No me equivoco en eso. En segunda división es un sueldo modesto. Claro. Entonces, ¿qué pasa con, en este caso, la Copa Argentina? O puede ser cualquier, en este caso fue Copa Argentina, pero puede ser cualquier competencia. Los tipos juegan a que el jugador, en este caso aprovecharon que jugaban contra Boca, esto es lo que se investiga. ¿Está bien? Una hipótesis. Vos tenés al de menor recurso, de más fácil llegada y que es más fácil de ser tentado. ¿Qué le puede decir a un jugador de Boca? ¿Cuánto gana un jugador de Boca? No lo puede tentar. Pero no estamos diciendo que esto pasó con Leyendecker. No. Estamos contando en hipótesis. Que supuestamente, y esto se investiga, alguien habría promovido a través de una apuesta ilegal... Este es el punto. Esto. Porque acá también lo que para mí la fiscal está investigando es qué marco de ilegalidad tiene este tipo de apuestas. Porque ya hay casas de apuestas que son sponsors de las camisetas de los clubes. A la de River. Legales. Acá la cuestión es que el negocio se metió enfocadamente en el fútbol argentino, que en Europa trajo amaños de partidos y hasta trajo descensos de categoría. El Milan y la Juventus han perdido puntos y se han ido al descenso por haberse comprobado que hubo arreglos de partidos por ello. El fútbol argentino todavía no llegó. A ver... ¿La Juventus no descendió? Claro. Llegó desde el porvenir. Pero acá lo que se investiga es, lo que la fiscal quiere saber es si esto se da desde un mercado clandestino de apuestas. O quieren unificar el negocio. Bueno, puede ser en el mercado oficial de apuestas. También puede ser. Vos tranquilamente, vos podés apostar en el oficial y mandás a cometer la lesión. Sí, realmente. Y estás en el oficial. Lo que pasa es que eso es más fácil de probar. Porque digo, ¿cuántos pueden apostar a una tarjeta roja antes de los 10 mil? No, nadie. Te paga 100 a 1. Por eso te estoy diciendo que lo que se investiga es de oficio. Además, también seamos sinceros, es un delito nuevo en Argentina. Es un delito que tenés que empezar a ver desde dónde lo abordás. Pero es grave. Tratando de enfocarnos fuera de la lesión. ¿Es usual que un jugador, en este caso en la categoría menor... Lo que se apuesta es una roja a los 6 minutos. Claro. No, no, no. No, claramente. Pero la apuesta... A ver, se puede apostar de una falta de violencia. Se puede apostar por todo. ¿Vos podés apostar que va a haber 10 corners en el primer tiempo? Y, a ver, si el jugador quiere, te provoca 10 corners en el primer tiempo. Sí. Y hasta 10 laterales en el primer tiempo. Sí. Acá, no es... Y va a haber una lesión a los 6 minutos. No, va a haber una roja. Pero va a haber una roja a los 6 minutos. Tenés que provocar una lesión que desencadene una roja. No, pero capaz que la roja la provocás agarrándola con la mano, qué sé yo. No, pero acá tenés que hacer... No, pero no se apuesta por una lesión. Se apuesta por una expulsión. No, por la expulsión, está claro. Pero esa expulsión, ¿cómo se desencadena? ¿En base a una lesión? ¿En base a una patada que tiene que lesionar al jugador o lo tiene que sacar de la cancha? Porque si no, ¿cómo te aseguras una roja? Y eso abre una sospecha, decís vos. Y abre una sospecha. La jugada, ¿podemos ver la jugada? Porque también la jugada, te das cuenta... Podés llegar a sospechar de la jugada. Fue polémica la jugada, porque la verdad parece que lo fue a romper. Claro, por eso. Seguimos sinceros. Te podés dar cuenta también con la jugada, si es mala intención o si es brutalidad simplemente por... Sí, dijo, me corrió la pelota justo, dijo Leyendecker. Yo digo también, pudo haber usado los brazos, ¿no? Mirá, mirá, lo viene midiendo. Te digo, lo viene midiendo de una manera... Fuera de broma, se tiró, se la pegó encima. Yo no sé si el Tribunal de Disciplina de la AFA no sospecha también de esta cuestión. Chico, le fue. Me está ocurriendo ahora sobre la alerta, porque el jugador está suspendido provisionalmente. Ustedes saben que está suspendido, que no pasó nunca esto en la historia, porque el jugador suspendido en la Copa Argentina está suspendido en el Campeonato de Nacional B también. Pero lo viene, es lo que dice Carlos, lo viene midiendo. Mirá, ahí va, tac. Sí, sí, lo va a buscar. Le tira una patada de roja, muchachos. Le tira una patada de roja, ¿sí o no? Esto no quiere decir que sea parte de la apuesta. Bueno, pero fue roja, pero le contestamos a Jimena. Claro, lo que se sospecha, lo que no quiere decir que sea cierto, es que vos podés haber apostado en una casa de apuestas. Apuesta clandestina sería, ¿no? Sí, sería que en el partido iba a haber una expulsión antes de los 10 minutos. ¿Cuántas probabilidades hay? Mínimo. Eh, nada, 10 a 1. Entonces te pagaba una fortuna. Entonces te pagaba mucho. Vos apostaste 100 mil pesos, que iba a haber una roja. Entonces antes de los 10 minutos, entonces es eso. Pero es cierto lo que dice Hugo, esto es nuevo, recién se empieza a investigar en Argentina, tengamos paciencia. Puede pasar o no, recién empezó.